ESA TIPEle mala le gustan los tigueres y nos arrancao Mala le gustan los tigueres coronao Mala el Marío no lo sabe y humenao Le gusta que yo la agarre y le desdure en el pelao Que le de, que le de, que le de, que le de Que le de, que le de, que le de, que le de, que le de Ahora pues te vede paiga Que le de, que le de, que le de, que le de, que le de Ella me pide que le dé Y me pone la chava al revés Dice que el Marío un TBD Está clara de qué es lo que es, que ando con la paca en RD, no lo pensé dos veces y te robé, ey. Dale band a ese tipo, que no está facturando, ando. Que andamos con la moña, y la vivo gastando, ando. Dale band a ese tipo, que no está facturando, ando. Que andamos con la moña, y la vivo gastando, ando. Esa gente mala, le gustan los tigueres y no arrancao. Mala, le gustan los tigueres coronao. Mala, el marido no lo sabe y un menao. Le gusta que yo la agarre y le dedude a mi pelao. Ella es mala, y anda en alta, siempre me busca pa' que su chapa le falta. Na'ma lo pienso, tengo un culo amático alta, porque ella lo sabe que dinero nunca falta. Y no le pare, ya el marido lo soltó, porque ella sabe que yo sé que tengo to. Y no le pare, ya el marido lo soltó, porque ella sabe que yo sé que tengo to. Ahora, porque me de pala. Yo soy Klesnel HD, a mí me dicen la película. La J mayúscula produciendo, AKA Gianfranco el abusador. Nicky Swagger, A.K.L. Italiano. Clay Sbell, el heredero, Alexander Préstamo. Frank Kelly, Cotorra, Moreno mi papá. De La Rosa Music, la compañía. Dj Manigua, Waddi López, mi jefe. Dímelo patrón, Pablito Escobar, el revés. Babi el huevero, dime Barbel Chop.